En el norte de nuestro departamento, una alerta instalada por la comunidad ha salvado la vida de pobladores del municipio del Águila, cuando hay emergencias. Esta alerta fue entregada por la Gobernación del Valle del Cauca. Es el sonido de la alerta, es el sonido que cada uno de los habitantes del corregimiento Villanueva en el Águila tienen presente. Cada vez que suena, la comunidad se alista para salvar su vida, porque desde la parte alta avisan que el río que atraviesa la población viene crecido. La comunidad está ya muy alerta en esa cuestión, por parte de la alcaldía municipal y del mismo pueblo, juntación comunal, estamos pendientes en eso. Cuando avisan, correr, salir de las caras a favorecerse uno por ahí. A través de los talleres de capacitación que ofrece la Secretaría de Gestión del Riesgo del Gobierno Departamental a la comunidad, es un aporte para prevenir alguna tragedia a pesar de las circunstancias. Aquí en el municipio del Águila hay una alerta temprana que fue entregada por parte del Gobierno Departamental. Funciona a las 24 horas del día, pero es sobre todo en horas de la noche y la madrugada que las autoridades y la comunidad están más pendientes. Una alerta muy moderna que fue importada y el año pasado la recibimos, la señora gobernadora del Valle con la instrucción del doctor Copete nos dotaron de esta alarma. Ya con las personas de la comunidad se han hecho los simulacros, ya están familiarizados con los tonos de emergencia que tiene. Tenemos dos personas en la parte alta que cada que hay creciente de la cuenca del río Cañaveral siempre nos mandan tanto registro fotográfico como de video, igualmente también nos escriben, nos dicen aumento, bajó, ha sido muy efectivo. Las autoridades constantemente, sin importar la hora, se reúnen para monitorear el comportamiento de los afluentes de la zona. Planean estrategias para acompañar a la comunidad mientras se logra una reubicación. Es una alarma lo cual permite que la comunidad a tiempo pueda salir de sus viviendas en caso de que el río Cañaveral nos produzca una creciente súbita. En Villanueva todos son conscientes del peligro que hay. Muchos creen que la alerta temprana que ha funcionado a cabalidad los ayuda a estar más tranquilos.